Para las próximas horas se espera algunas lluvias para Yucatán, sin embargo las temperaturas calurosas continuarán en la entidad debido al ingreso de la onda tropical número 17 en combinación de un canal de baja presión que se extiende en el sureste del país. Las lluvias se prevén de ligera a moderada en el centro y poniente de la entidad y de moderada a fuerte en el sur y oriente de Yucatán. Las temperaturas se prevén entre los 33 y 38 grados para la capital yucateca y como mínima de 23 a 25 grados según el pronóstico de protección civil. Notivisión